¡No me lo creo! ¡Ya está aquí! ¡Qué maravilla! ¡Aitana! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues yo más. Tú sabes que a mí siempre me encanta verte. Lo mismo te digo. ¡Ay, qué alegría! Bueno, ¿en qué estás? Porque tú no paras de trabajar. Pues mira, justo ahora salgo de hacer una función de troyanas. ¡Ah! Que es una tragedia dura, pero hermosísima, de mujeres. Y ahí ando, pues, desgarrada por haberlo perdido todo. Porque las guerras son tremendas y las principales víctimas suelen ser las mujeres. Pues sí, por desgracia. Pero bueno, hoy te voy a ayudar yo a que salgas de aquí con energía fuerte y con la mente despejada. ¿Te parece? Perfecto, es justo lo que necesito. Bueno, ¿qué te apetece tomar? Pues una copita de vino. Claro. Pues siéntate, que ahora te la pongo. Gracias. Pues aquí traigo nuestro vinito. Muchas gracias. ¡Salud! Bueno. ¡Qué rico! Muchas gracias. Oye, hoy el programa yo lo empecé comentando lo que influye en nuestra alimentación, en nuestras emociones, nuestra manera de pensar. Y con lo que tú me decías ahora, cuando llegaste a casa, que esta obra para ti es muy desgarradora, muy íntima, te llega muy adentro. ¿Tú te alimentas de una manera especial cuando haces este tipo de personajes o no? Yo lo que noto es cuando hago estos personajes que realmente me agoto, o sea, es como si me chuparan la sangre de algún modo, ¿no? Y que me tengo que cuidar el triple. O sea, yo por ejemplo, llega el verano y puedo desparramar si quiero porque me sienta todo bien. Pero cuando estoy en estos procesos, realmente la alimentación es vital porque me... Te coge el estómago. Sí, me coge el estómago, me siento sin energía, o yo qué sé, tengo más tendencia a ponerme mala, o bueno, siento como que me debilita mucho. Luego me da mucha energía para otras cosas, evidentemente, porque claro, el teatro es una inyección de adrenalina, pero tengo que estar como echando gasolina con muchísima más conciencia de... Si, por ejemplo, estoy de vacaciones, ¿no? Y, pues por ejemplo, cosas que he aprendido contigo, hay que decirlo. Pues el mundo de las semillas, de cosas que te dan energía y que te dan mucho calorcito al cuerpo, ¿no? Sí. Sobre todo en invierno, ahora es fundamental porque además yo me quedo congelada siempre. Sí, que tú no necesitas mucho, sí. Bueno, Itane, ya que has empezado a hablar de las pequeñas cosas que has introducido, por ejemplo, como las semillas, cuéntame cómo te cuidas, cuáles son tus hábitos a lo largo del día, ¿vale? Por ejemplo, que desayunas y te levantas siempre a la misma hora... No me levanto siempre a la misma hora, intento dormir todo lo que puedo y cuando tengo que madrugar mucho, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, si estoy grabando, por ejemplo, Velvet, pues hay días que me levanto a las cinco de la mañana y entonces me llevo un táper a la grabación porque no puedo desayunar nada más levantarme. Pero bueno, si es un día más o menos normal y que tengo teatro por la tarde y me puedo levantar a las nueve, nueve y media, empiezo ahora en invierno con una compota de manzana y pera y semillas de cáñamo, de chía o, bueno, un poquito lo que tenga, semillas de girasol o de calabaza y voy mezclando así un poquito. Vario, pero sobre todo la compota para empezar la mañana porque yo antes tomaba siempre fruta o zumo de naranja o la fruta que tuviera, ahora eso lo he... Por tu culpa, lo he dejado para el verano, lo de la fruta y entonces en invierno, pues eso, tomo compota. Sí, es que a ti te sienta mejor porque además tú lo has dicho, o sea, a ti el frío, bueno, es un elemento que te influye mucho, entonces la fruta enfría, de hecho la fruta la utilizamos en verano, ¿no? Entonces, si empiezas ya por la mañana en invierno tomando fruta, pues te enfría el metabolismo y al final te quita energía y a ti se te agarra mucho aquí, entonces empezar por la mañanita con la fruta cocinada, que le damos un puntito de calor, tu estómago lo agradece mucho más. Lo noto un montón. Qué bien, cómo me alegro. Y luego espero como media hora y ya me tomo unas tostadas de pan de centeno con nueces, que he encontrado una panadería maravillosa que lo hace riquísimo, con aceite de oliva y sal y un vaso de, o sea, una taza de leche de almendra, que me cambiaste tú también, de la soja a la almendra, con cereales de estos solubles de herbolario. Me porto bien, ¿a que sí? Sí, la verdad es que te portas muy bien, muy bien, sí. El centeno yo te lo di, la avena también, te la cambié, o sea, te quité la soja porque, mira, a mí me gusta la soja, ¿sabes? O sea, no es una legumbre que yo demonice para nada, pero a mí me gusta la soja consumida como cereal, o sea, como cereal, perdóname, como legumbre o con los derivados de la soja, pero nunca lácteos. O sea, yo puedo consumir tofu, miso, pero los lácteos de soja no me gustan mucho, y menos para ti, porque la soja también es una legumbre que enfría mucho, y la avena es súper nutritiva, mucho más emoliente, más calentita, y a ti, por eso te viene mejor. No, pero estoy tomando almendra ahora, ¿eh? O sea, y la almendra, sí, perdóname, la almendra es lo mismo. Porque prefiero, o sea, quería también una proteína, porque si no es todo hidrato, bueno, la nuez que lleva el pan no, pero en fin, que... Sí, pero todos estos alimentos que tú estás comiendo tienen de todo, proteínas, hidratos, vitaminas, es decir, unos tienen más proteínas o hidratos que otros, pero son alimentos completos, ¿sabes? Entonces, por eso te encuentras mejor. Y, vale, entonces, el desayuno, evidentemente, lo haces perfecto. Vale, y luego, ¿a media mañana? Pues mira, a media mañana, si tengo mucha hambre, me tomo una tostada, también, o pan de espelta, o pan, este que te digo, de centeno con nueces tan rico, con aguacate. Vale. A veces, queso, aunque me has dicho que no come mucho queso, pero a veces como queso... ¿Y los comes duros o frescos? Es que me gustan más frescos, pero ya sé que me sientan mejor curados. Sí, sí, para mí sí. Intento tener cuidado y comer menos frescos, pero a veces me doy el capricho e intento que sea de cabra en lugar de vaca o de oveja. Muy bien. Lo importante es que no comas los quesos por la noche. Sí. ¿Sabes? Ayer comí queso por la noche y me sentó fatal. Bueno... ¿En serio? Sí. Bueno, claro, es que a ti los quesos por la noche te debilitan la digestión, ¿sabes? Y luego, ¿a mediodía? Pues para comer depende, o sea, si como más proteína a mediodía, como más hidrato por la noche o viceversa. Pero bueno, suelo comer pues o un pescado o una carne o un pollo con verdura o al horno o rehogada o tal, o ensalada. Vale. Y no, como ahí no meto cereal. Vale. Y luego, ¿a media mañana? O sea, perdón, a media tarde. A media tarde. Bueno, por ejemplo, si me pilla en el teatro o por ahí haciendo cosas, pues me llevo una barrita de herbolario pues con frutos secos y con avena o con algo así. Si me pilla por ahí fuera. ¿Y bebés algo o no? Por ejemplo, un teatro. Infusiones. Vale. ¿Y luego la cena? Y la cena, pues por ejemplo, eso sí, he comido carne o pescado tal a mediodía, pues por la noche a lo mejor me hago una pasta de espelta con verdura. O una cosa que le encanta a mi hija, a Bruna, que también come más o menos como yo, también por tu culpa, como tú bien sabes. Pues hacemos una pizza de espelta que he aprendido a hacer pizza. ¡Qué bien! Y también le ponemos verdurita, no tomate. Muy bien, eso me encanta. Yo sabes que para mí las combinaciones de los alimentos son muy importantes, importantísimas. Y yo te quiero preguntar, Aitana, a ver, tú has cambiado hábitos en tu manera de alimentarte. ¿Qué notas tú de diferente? O sea, aparte de que te encuentras mejor, ¿no? Me encuentro mucho mejor. Entiendo que te encuentras mejor, por eso lo sigues haciendo. Pero ¿qué valoración harías? Pues siento que me he deshinchado muchísimo, que tengo más energía, que tengo mejores digestiones, estoy más ligera, más liviana y que me sienta todo mejor. Pero también he notado que cuando, como algo que se sale un poco de, pues estas pautas, oye, antes me sentaba, o sea, no me sentaban tan mal, ahora me siento fatal. Claro. Menos en verano, cuando estoy totalmente relajada, que me sienta todo bien. Claro, porque cuando estamos relajados, el cuerpo también está relajado, entonces no tiene presión por hacer las cosas rápido. Sí. ¿Sabes? Por eso en las vacaciones también hay que dejarse a la bartola un poco, ¿sabes? Yo no soy nada estricta. Bueno, cuando estamos de asueto, estamos de asueto y si hay que cuidarse, pues se cuida, ¿no? Y lo importante es lo que hagas la mayoría de las veces. ¿Y a ti te ha costado mucho hacer esta transición o no? No, no me ha costado tanto. Porque hay gente que dice, ay no, es que tú comes al piste, es que eso está malísimo. No, porque yo llevo toda mi vida cuidándome bastante y, bueno, pues siempre he tenido, pues, alguna persona que me ha guiado, pues algún naturópata como tú, o siempre me he cuidado mucho también en la medicina, en los alimentos biológicos, pues siempre en mi casa ha habido una alimentación bastante sana. He criado a mis hijos siguiendo unas pautas así muy concretas y, digamos, mi marido ha sido vegetariano muchos años, con lo cual, pues ya teníamos incorporada, pues eso, el seitan, el tofu, muchas cosas que no son, para mí no eran nuevas en absoluto. Lo que pasa es que también con la manera que tenemos nosotros los actores de alimentarnos y de viajar todo el día, estar de restaurantes, con estos horarios de locura que a veces, eso, te levantas a las cinco de la mañana y a veces trabajas hasta las cuatro de la madrugada, tal. Entonces, no puedes tener tampoco unos hábitos muy, siempre estás un poco, entonces, bueno, pues también te dejas un poco llevar y, pero no me ha sido nada difícil, la verdad.